Muy queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial, estamos profundizando esta cartilla, la introducción a la Sagrada Escritura como un tesoro para descubrir. Hoy me ocupo del tema 3 y 4. 4. Realmente la Sagrada Escritura es una biblioteca que se puede de cierta manera al estilo de las bibliotecas de nosotros como ubicar en dos espacios distintos. Digámoslo así, hay un primer espacio de la biblioteca que podríamos llamar Antiguo Testamento constituido, formado por 45 libros. Y hay un segundo escaño de la biblioteca que se llama el Nuevo Testamento y que se relaciona ya con la persona de Jesucristo, con la vida misma de la iglesia que anuncia a Cristo muerto y resucitado y que se llama el Nuevo Testamento. No hay una ruptura, sino una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para constituir esta única biblioteca de 72 libros. Esa biblioteca, por supuesto, al ser una biblioteca de varios autores en distintos tiempos, con distintas circunstancias, es muy amplia y de una enorme riqueza. El tema 4 nos formula que esta Sagrada Escritura que estamos tratando de profundizar nos plantea que se trata de una obra del cielo, oídase bien, y de la tierra. ¿Qué significa esto? En términos sencillos y como está en la cartilla, como se nos relaciona aquí, es un tema de revelación. Por eso es una obra del cielo. El autor es el Espíritu Santo, pero el autor es el ser humano que viviendo la experiencia de la fe de un pueblo o de un hombre en particular, escribe lo que el Espíritu suscita para animar en la fe y fortalecer en la fe o al mismo pueblo o a las futuras generaciones. Por eso, podemos decir que este libro, esta biblioteca, es una obra del cielo y es una obra de la tierra. Es una obra del cielo porque es inspirada por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Pero es una obra de la tierra en cuanto que cuenta los acontecimientos, narra los hechos que van aconteciendo en la tierra con el pueblo que va peregrinando, con las circunstancias que se van dando. Ese es entonces el elemento que nos permite a nosotros llamar que la Sagrada Escritura es una obra del cielo y de la tierra. Los animo para que profundicemos este tema tres y cuatro, queridos estudiantes.